Hey que tal gente de youtube como están? bastante bastante bien el día de hoy les veo con un nuevo video y en este caso es el piso 21 es como pasar el piso 21, el último piso de la torre de pruebas que es la de 30 diamantes que supongo que todos van a querer llegar ahí así que pues bueno, la verdad es que el piso no tiene mucha ciencia es atacar prácticamente a lo bestia pero tampoco a lo bestia osea hay que saber cuando tirar las ultis, etc así que pues bueno, vamos para allá vamos a llevar al Gouder verde en vez del Arturo verde aquí si la verdad que llegué a sentirle una gran diferencia entre el Arturo y el Gouder verde más que nada por el tema de Rain Cups en el tema de mejorar las cartas de rango, ayuda bastante este Arturo así que pues bueno, vamos para allá a ver que tal sale de hecho, a ver yo no voy a usar ningún set de cartas específico o especial pero pues digo, por usar uno podría usar el de las druidas para recuperar más vida o uno que haga que recibas menos daño, por ejemplo y cosas de ese estilo ya dependerá de ustedes, yo la verdad que no voy a llevar ningún especial pero si ven que le hacen mucho daño, pues llevan uno de reducción de daño si no llevan uno de aumento de vida, de regeneración, etc hay un montón de set de cartas en este caso yo voy a llevar este equipo de hecho es que prevén de este equipo, en lo que viene siendo el King y los Margaret se pasan casi todos los pisos para este piso en concreto la verdad es que me es complicado incluso recomendarles algunas variantes porque si llegas a ocupar muchísimo los daños en área pero muchísimos, muchísimos quizás con el Meliadas Traidor creo que iría igual sin problemas con el Meliadas Traidor es aquí en medio pero son unidades, son tres festival prácticamente o sea, bueno, dos Holly y un Fest pero es la cosa no sé hasta qué punto podría decirles en plan, sale Wurt o no sale Wurt ok, vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto lo suyo es conseguir un buffo de Ludo Margaret level oro la verdad que lo suyo es conseguir el buffo de Ludo Margaret a nivel oro porque llega a funcionar bastante bien estoy llevando de cuarto al Van de Ragnarok que recuerden que nos da un 10% de aumento de estadística si no mal recuerdo pero bien fácil pueden llevar a la Jericho Azul que había estado llevando sin ningún tipo de problemas mira, aquí tuvimos muy buenas cartas no te voy a mentir buenas cartas es muy importante tener el escudo del King ¿por qué? porque el Tarmiel todo el rato va a intentar quitarle el escudo justamente al King por ejemplo, mira ahora el Tarmiel se va a poner justo lo que vendría siendo la postura, ¿no? recuerden que cuando él se pone la postura lo que hace es que recibe el daño también de los aliados entonces ahí es cuando nos conviene quizás un poquito más tirarle la ulti al Tarmiel, ¿no? ahí es donde conviene un poquito más quitarle la ulti al Tarmiel tirarle la ulti, perdón tirarle la ulti al Tarmiel ¿por qué? porque pues bueno muy sencillo va a recibir más daño como es un ataque en área suelen pegar más y va a recibir un poquito más de daño pero repito el buffo en oro sí que es no lo voy a decir obligatorio sino que sí es necesario es la palabra es necesario para que ustedes hagan un daño bastante fuerte, ¿no? bastante potente bastante alto ok de hecho si pueden rusher la ulti de Gouder si ven que no tienen cartas de King y tampoco van a tener la ulti un turno antes rusheren la ulti de Gouder para quitarle la ulti a los 3, ¿no? ahí como tip pero que igual si no lo obtienen pues no pasa nada y vamos a tirar voy a tirar esto por aquí nada más ahí nos buffamos con la carta de honor de Ludo Margaret que a esto sí la verdad que aquí la Ludo Margaret sí era algo como que necesaria para conseguir un poquito más de daño, ¿no? como pueden ver el daño que le bajamos incluso no fue una barbaridad no fue como que tú digas uy que abismal el daño que le hiciste tampoco es la gran cosa pero por ahí vamos a los tiros porque igual el tío de Tarmil recuerden que llega a pegar muchísimo entonces el escudo del King lo ocupas si no si te llega a matar una que otra unidad porque me llegó a pasar de que me llegó a matar una que otra unidad con la ulti por eso el escudo sí es esencial la verdad que aquí no sabría qué unidad cambiar la verdad si alguno de ustedes cambió alguna unidad y le sirvió la pueden dejar en los comentarios y mira que yo feliz yo feliz vamos a hacer esto y esto ya que Tarmil solo se va a poner posturas pues no pasa nada y tenemos mucha carta de Gouder mucha carta de Gouder poca carta de de King pero como pueden ver el daño que vamos haciendo cuál será esto a ver qué tal 100.000 de daño no es un mal daño pero tampoco es una bestialidad 219k está bien ok tenemos que rushear la ulti del del Meliada es lo que les digo miren creo que aquí quizás convendría llevar a alguien que cure en vez del Gouder alguien que vaya curando todo el rato no sé la formación sería muy distinta sería complicada y distinta al final del día seguro ahorita ya casi me matan la Ludo ahorita ya casi me matan la Ludo Margaret y pues no no conviene no conviene que ya estén por matando a la Ludo Margaret de hecho vamos a hacer un rincón gente bueno lo voy dejando por aquí espero que os haya gustado el video si les gustó bueno pueden dejar su like y suscribirse y pues nada estuvimos cerca quizás con un bufo de Ludo Margaret hubiésemos podido pero el bufo de Ludo le logro creo que ataque escenario si ocupas oye que maybe con The One quizás con The One se hubiese podido quizás con The One se hubiese podido pero pues bueno no pasa nada así que pues bueno nos vemos hasta la próxima chao chao la próxima Gracias.